Muy buenas a todos y bienvenidos a SeverPC Bienvenidos a este pequeño vlog Voy a ser bastante rápido Porque Este va a ser Seguramente el vlog Que tenga más indecisión De todos los que he hecho, vale? Vamos a hablar sobre este septiembre Que por cierto estamos ya día 9 Bueno, a principios de mes Aunque da bastante Octubre, Noviembre, Diciembre No estoy muy... este año estoy bastante Poco puesto con los lanzamientos Que vendrán este final de año Pero Vamos a ir por partes En primer lugar, traemos juegos del pasado No voy a decir cual, Zelda Breath of the Wild A ver si lo termino de una puñetera vez Dios, Dios Pero bueno, tal y como veo las cosas No creo que vaya Para ahora mismo Dios El caso En este mes de septiembre, vale? Estamos ahora mismo con Ricor en el canal Que lo vamos a terminar Dentro de nada O sea, esto creo que lo veréis Hoy mismo Este vídeo Por lo que si no me equivoco Creo que el martes es el último Vídeo ya del juego A partir del martes Habrán algún jueguecillo suelto Por ahí Algún que otro vídeo De algo aleatorio Pero Dentro de poco disfrutaremos En primer lugar De un Epic Vale? Como siempre tenéis por aquí Más o menos el trailer Que Este juego salió hace ya muchos años Muchos años Yo me enteré hace Dos o tres semanas Que existía Y dije Voy a probarlo Estaba bastante baratito Creo que eran dos euros Y dije Bueno Pues vamos a ver Y me está gustando más De lo que pensaba Sinceramente El caso es que llevo ya Como unas 12 13 horas grabadas Y Imagino que No lo subiré Hasta que esté Toda la serie Pero Bueno Ya venimos Este septiembre Empezaremos Con un Epic Y Lo complementaremos Con un juego Bastante cortito Que es Los pilares de la tierra Este primer Episodio Que Contiene los Capítulos Del 1 al 7 Referentes al libro Yo no me he leído el libro Lo intenté en su tiempo Pero No me terminó de gustar Nada Pero Ya sabéis Me gustan las aventuras gráficas Así que Vamos A jugarlo Que por cierto Ya está grabado Ya está terminado Y es bastante Cortito Luego Para Octubre no viene Diciembre Voy a dejarlo así No voy a decir fechas Porque no tengo Ni idea De nada Luego se viene El día 23 De octubre Sale para PC Voy a dejar el móvil aquí Porque lo voy a tirar Al final Destiny 2 El caso es que Ese día Hará Más de un mes Casi dos meses Que salió Destiny 2 Para consolas Por lo que Youtube Ya está Infestado De gameplays De Destiny ¿Qué hago? ¿Lo traigo? ¿No lo traigo? No lo sé No tengo Ni idea Vamos a dejarlo En el cajón De los quizás Luego El día 27 Creo que sale Assassin's Creed Origins Tengo que decir Que a pesar de ser Fan de la saga Assassin's Creed Y de haber tratado Mucho tiempo En traerla toda Este es el que Menos me llama La atención Sin embargo No quiere decir Que no lo juego Seguramente Si que lo traeré No sé cuándo Quizás me esperé Un poco más adelante A ver alguna cosa A ver si me convence más Pero no lo sé Así que En el cajón De los quizás También Además El mismo día Sale también Mario Odyssey Esperadísimo juego También He visto poco Del juego Muy plataformero También Me esperaba Algo distinto Así que A lo mejor Ni me lo compro No lo sé Seguramente sí Pero No ahora Quizás lo traiga Quizás no No tengo ni idea Ya os lo he dicho Que este va a ser El más indeciso De todos Sin salir del universo De Nintendo El que sí que quiero traer Es Mario Más Rabbids Kingdom Battle Que ya salió También hace Una semana O por ahí Más o menos No estoy seguro El caso es que Tenía intención De haberlo empezado A grabar ya Pero bueno Entre una cosa y otra Pues no he tenido Mucho tiempo Así que Bueno Espero poder Traerlo también No sé cuándo Pero en algún momento Madre mía Qué malo Y para finalizar Bastante cortito Yo lanzo aquí Lo que se venga Y en algún momento De la historia Pues llegará Bueno Como estáis viendo Seguramente ya por aquí Estaréis viendo el trailer De The Witcher 3 Wild Hunt Porque Ha salido la versión Game of the Year La versión GOTY Este año Y el caso es que Lo vi por 20 euros En Instant Gaming Y dice What? No puede ser Así que incluye Obviamente El juego base Más los dos DLCs Y dije Pues oye Me tengo que hacer Con esta oferta Así que Teniendo en cuenta Que todos estos juegos Que acabo de nombrar Son bastante largos Vuelvo a repetir No sé cuándo Se van a venir al canal Así que Ahí lo dejo Así que nada Aquí despido El vídeo Porque No tengo mucho más Que contar Así que Alguno de todo esto Se vendrá En los próximos Meses Así que Nada Nos vemos En el próximo vídeo Gente Así que Adiós Adiós